Hola, ¿cómo le va? Cansancio, un síntoma frecuente, cansancio físico, cansancio intelectual, cansancio emocional o todo junto, pero hay que diferenciar fundamentalmente el cansancio normal del que no lo es, es decir, del cansancio patológico. ¿Cuál es el cansancio normal? Bueno, usted trabaja mucho, se mueve mucho, hace un sobreesfuerzo y se siente cansado, como sabe si es normal y porque descanse y se le va el cansancio, es decir, existe la posibilidad de recuperación, usted recupera energía, incluso hasta mentalmente sirve saber el nivel de energía que uno tiene habitualmente para descansar cuando corresponde. Imagínese mentalmente hacer una escala, imaginativamente, en su mente, una escala continua que vaya de 1 a 10 y que mida la energía como una pila de batería que compra usted en un kiosco y que cuando no tiene nada de batería tiene un punto, pero cuando es nueva tiene 10 puntos. Bueno, ¿qué nivel de energía tengo yo de 1 a 10? Y cuando usted ve que está disminuyendo la batería, bueno, tiene que descansar. ¿Y se recupera? Bien, ese es cansancio normal. El cansancio patológico es el cansancio que uno no recupera descansando, con lo cual es parte de algún problema, de alguna patología, de alguna enfermedad. Y son muchas, muchas enfermedades cursan con cansancio lo que se llama astenia, letargo, agotamiento. Y son muchas, mire, le comento algunas que me vienen a la mente. La anemia tiene cansancio, el hipotiroidismo tiene cansancio. Algunas infecciones crónicas, por ejemplo, incluso poco sintomáticas como una infección urinaria, puede ir acompañada de cansancio. Infecciones virales como la hepatitis, como la mononucleosis infecciosa, van acompañadas de cansancio. El insomnio, el no dormir, genera cansancio. Algunos medicamentos también generan cansancio, por ejemplo, los sedantes, los ansiolíticos, muchas veces se acompañan de cansancio mental y físico. La utilización de diuréticos puede ir acompañado de cansancio. Los antihipertensivos pueden dar cansancio. Los antialérgicos pueden dar cansancio. Algunas enfermedades que cursan con inmunodeficiencia, y bueno, pueden dar cansancio. La artritis reumatoidea, otra enfermedad, puede dar cansancio, incluso tumores. Por eso es muy importante que usted distinga el cansancio normal, el que usted se recupera después de descansar, del cansancio patológico. Si usted tiene un cansancio que ve que es sostenido en el tiempo y que no se recupera en un fin de semana o haciendo el descanso suficiente, bueno, corresponde que haga la consulta médica para hacer adecuado diagnóstico y eventualmente tratamiento. Espero que esta información le haya o te haya resultado de interés y sobre todo de utilidad.